La polémica que envuelve a la pareja no acabará pronto, y es que a través de redes sociales se ha filtrado un video que demuestra lo difícil que era la relación entre Shakira y Piqué y que vivía en un entorno donde la violencia estaba tan normalizada. El clip compartido originalmente en 2015 y retomado en la actualidad por el periodista Jordi Marti, nos deja ver al intérprete estar acostada en una habitación de su casa cuando sale al encuentro de su expareja, quien le lanza un balonazo en dos ocasiones. La primera impacta en la puerta y la segunda termina dándole en el pecho. A ver si le puedo dar directamente en el pecho, menciona el defensa estrella del FC Barcelona, quien no puede evitar reír al ver que Shakira gritó asustada al ser golpeada por el balón. La publicación original incluía un texto que decía, esto es vivir con un futbolista.